Hoy por la mañana se conocieron dos casos de que desobedecieron las órdenes de la policía de no transitar sobre todas las rutas. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Si hubo más casos? Y también preguntarle por el tema de... Ya la Nación ha dicho que las fronteras se cierran también. Sí, tres casos hubieron. Uno en la ciudad de Puerto Madryn, la cual una femenina de 47 años de edad quedó demorada. Y esperando la audiencia de control de detención, que me imagino que se habrá celebrado en el transcurso de la mañana. También en Comodoro Rivadavia, en el cual se derivó el caso a la justicia federal. Usted sabe que pueden actuar las dos justicias acá, a la justicia federal. Y un caso acá, en la ciudad de Rawson, en el cual paradójicamente fuera de servicio el que conducía un policía junto con dos civiles. Es el que se procedió a generar la demora del mismo. Y lógicamente que va a tener las consecuencias administrativas. Porque estamos hablando de un funcionario público y es más relacionado a la seguridad. Tengan en cuenta lo siguiente. Si bien la veda empezó a partir de hoy a las cero horas, nosotros como para acomodarnos, si bien veníamos adelantados, como mencionó el Ministro de Salud, en las medidas que se venían tomando. Por lo tanto, utilizamos estas 24 horas para generar información y concientización en la gente. Lógicamente que hay casos cuando no quieren acatar las órdenes que establecen los funcionarios policiales. Se llega a estos extremos que son la demora. Pero sepan que a partir de las cero horas del día de mañana, es decir, hoy a las 12 de la noche, vamos a ser irrestrictos en el cumplimiento de la norma. Se procederá, si no se cumplen con la cantidad de personas que tienen que ir dentro de un vehículo y no están autorizadas. Se procederá al secuestro de los vehículos. Se procederá a la demora de estas personas. Cuando encontremos menores en las plazas, que ustedes los están viendo y que esto es responsabilidad de los padres, vamos a proceder a la demora y vamos a obligar a que los padres vengan. Estamos hablando con el Ministro del Gobierno porque va a hablar con todos los intendentes para que existan no solo las sanciones establecidas por el Código Penal, sino de que existan multas que realmente generen lo que es, si no entra por la conciencia, por la responsabilidad social, tiene que entrar por la obligación pecuniaria, llamémosle. Con respecto a lo que usted me dice, el cierre de fronteras, es un cierre parcial el que estableció Nación. Nosotros nos encontramos con la problemática de que Chile, siendo considerado un país de riesgo, tiene la obligación, y Nación se lo concedió, de que pasen sus camiones por territorio nacional, pasan por Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Por eso se estableció, como no manejamos la frontera nosotros, no podíamos establecer la prohibición, pero sí, dentro del territorio de la provincia, lo que establecimos, y que salió en una resolución el día de ayer, es que estos camiones, provenientes de Chile, que lógicamente lo conduce una persona de nacionalidad chilena, o que viene de ese país, no pueden generar ningún tipo de stop dentro del territorio de la provincia de Chubut. Ni para cargar nafta, ni para frenar en un supermercado, ni para dormir. Cuando ingresan en el territorio de la provincia de Chubut, en forma ininterrumpida, tienen que transitar hasta irse del territorio de esta provincia. Gracias.